El cantar de los pájaros, se sintió caricia, es tan bello que parece un tormento de suaves palabras y de dulce sonrisa, ya no es capricho es lo que siento Me siento alegre cuando me haces una linda mirada cuando pienso en ti en todas las noches que estás en mi almohada eres una linda princesa bonita y bella cuando te miro siento que el mundo se llena de estrellas una de ellas eres tú la que ilumina mi corazón eres una estrella bonita y bella cuando te miro siento que el corazón siento que se llena de estrellas una de ellas eres tú la que ilumina mi corazón te quiero mucho mi linda princesa eres bonita de pieza a cabeza pero lo que quiero robarte es tu corazón no sé qué me pasa que toda la noche pienso en ti será que tú piensas en mí pues la neta que yo te he enamorado de ti solo quiero que tú me demuestres que tú también me quieres a mí la verdad me gustaste hace tiempo y me enamoré de ti y adoro adoro te adoro mi linda te canto una música para ti bebecita linda si tú sintieras lo mismo que siento yo yo fuera el hombre más feliz de este mundo por eso te entrego mi corazón te quiero mucho mi linda princesa yo me la mando a este mundo para servirte y amarte para siempre hasta que la muerte nos separe no hay nadie que te va a querer solamente yo mi corazón tú eres mi todo tú eres mi tesoro yo te adoro antes de terminar esto mi amor te quiero mucho mi linda princesa hermosa del mundo eres mi todo corazón corazón este corazón será mío ya tú sabes te amo te amo mucho necesito darte abrazos y muchos besos y no soltarte con este amor que siento y quiero que sea para siempre por aquí que no te sea cae